Yo vengo de Viatezay, Urlinga. Capital. De Villaluro, Capital. De La Ferrere, González Catam, vendría a ser. Partido de seis, Artistán Suárez. Capital. Somos de Capital Federal. Vinimos ayer, de sorpresa, un viaje nos regaló mi marido, y bueno, nos quedamos hasta el lunes, si Dios quiere. Por suerte nos tocó un día hermoso, así que, nada, contentos, disfrutando el día. Y creemos que por el clima a lo mejor hasta el lunes y martes, ¿no? Lunes o martes, vengo. Yo una semana, porque soy tachero y bueno, me tomé una semana. Pero bueno, nos quedamos hasta el lunes. Vinimos el miércoles a la mañana, tempranito, a las 10 llegamos, y nos quedamos hasta el domingo para no agarrar todo el lío de la ruta el lunes. Vinimos el martes a la noche, hasta el lunes, martes a la mañana. Ayer a la mañana, y nos quedamos seguramente hasta el lunes que es feriado, porque justamente esta Semana Santa nos da un día más, que es el lunes 2 de abril. Así que sí, nos quedamos disfrutando de la playa, del día. Que por suerte pensamos que nos iba a tocar en marzo, o en más o menos fresquito, pero está como para playa. El miércoles vinimos, ayer. Y vamos a ver si nos vamos el domingo, o el lunes. Bueno, vamos a ver cómo está la ruta, porque también es un poquito asusta. Porque amo el mar, amamos el mar. No hay lugar más tranquilo, más el aire puro, nos encanta. Naturalmente porque es un lugar tranquilo, se puede apreciar bien la naturaleza, y además porque nos debíamos un descanso mental y espiritual. A mí me gusta, siempre, de toda la vida, porque toda la vida baranía acá, no verano afuera. Pero me gusta la limpieza, hay buenos precios, no están tan desfasados, digamos. Hay un desfase de zona turística, hay un pequeño desfase, pero no es tan grande tampoco. Mar de Ajón lo veo cambiado bastante, siempre, siempre. Yo tengo acá casa, así que generalmente lo veo todos los años con algo nuevo. Yo hace 40 años que vengo acá y tengo un duple que era de mi viejo. Se le pagué la puerta a mis hermanos y me lo quedé yo. Linda, bueno, ya habíamos estado, bueno, en febrero, estuvimos de vacaciones, vinimos unos días en enero, pero por suerte sí, todo lindo, llegando gente ahora, cada vez vamos viendo más gente. Vinimos un mes largo, siempre venimos mucho tiempo. Nosotros somos fanáticos del Partido de la Costa, nos gusta, trabajamos mucho, invertimos acá lo que ganamos, que es poco porque somos trabajadores. Nos gusta que la rueda ruede y que ganen los comerciantes, porque uno es feliz. Y veo que están, me sorprende gratamente que cada año hay una cosa nueva, como el año pasado fue el multiespacio, cultural, muy bueno. No sé si este año, tenemos planeado, pero bueno, las cosas como están, a veces nosotros nos pudimos venir este verano, así que elegimos venir estos días, que son más cortos. Sí, yo vuelvo, trato de volver dos o tres veces al año, cuatro veces, sí, sí. Y Mar de Ajó es lo mejor que hay en la costa, porque hay mucha gente estable acá. Mar de Ajó es muy tranquilo, muy familiar, es lindo. Para los chicos nos da la tranquilidad que en la playa, o sea, te olvidás, pueden estar solos, no tenemos problema, inclusive el centro, es lindo porque es tranquilo para caminar. Decirle a la gente que vengan que es un lugar tranquilo y además ofrece una buena hotelería y la estadía se va a hacer muy amena si es que proponen venirse para acá. Gracias. 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 Gracias.